¿Sabes qué? Cuando estabas en primero de la ESO, pensaba que te obligaba a la policía. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por la cara que llevaba? Mi padre a las nueve en casa. Mi padre no está a las doce en casa. Que los padres tienen miedo a que hagas cosas que no tienes que hacer y por eso pues se ponen muy pesadas, se ponen más límites, pero no se dan cuenta de que cuanto más reprimes a alguien, pues más tiene ganas de rebelarse. ¿Está bien? ¿Es una buena idea? pero es mi idea, ¿eh? ¿Pero por qué ibas a cambiar conmigo? ¿Y por qué iban a cambiar los demás? Porque los demás no saben lo que es el hijet. Tú sabes lo que es. Pues quizás deberías contárselo. No es fácil entender por qué nos ponemos eso en la cabeza.